¿Cómo dice Mujeres? Últimamente repasa contigo Tus actitudes me hacen sospechar Este perfume que trae no es el mío Y esta sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes Son mil excusas las que siempre da Dime de frente si tienes amante ¿Por dónde andas que ahora mismo te vas? Señor mentira, la rejecencia de mi vida Se acabó la confianza que tenía Porque cuando te paso a venir Señor mentira, la rejecencia de mi vida En la ley del mundo Yo me buscaré un sustituto y dice Tú me perdiste, nada más Tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego en 2-0 No, tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en postero Pero para ti, señor mentira Y dónde están las mujeres que nunca mienten Con las manos arriba las mujeres son estas Ajá, díselo Tú con tu cuento que ya vas cambiando Que ya vas por ahí, vas desanimentando ¿Cómo dice? Es palabra decir que yo quiero Y yo ando a tomar detrás de ese buscero Y yo fui mi dedo, tengo claro Te vas a enseñar más de mis brazos Tú con tu cuento ya conmigo acabó Ten algo claro y esto terminó Señor mentira, la rejecencia de mi vida Soy la mona confiosa que tenía Fue de cuando hacipa chovería Señor mentira, la rejecencia de mi vida Nadie es indispensable en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya me harás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego en postero No, tú me perdiste Ya me harás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en postero No No quiero Eso Eso Y te repito que no hay Que tú no vas, que tú no vas A tu lugar conmigo Y te pusiste mental como tu papá Y ahora llorando te miro Que tú no vas, que tú no vas, que tú no vas A tu lugar conmigo Gracias a tu brutalidad Adivina quién está Soltero y sin compromiso Y ya me harás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Y te salga por tu juego en postero No Así Cintura 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 Ahí Mujeres Vamos ahí Súbelo, 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 súbelo Cuando tú no vas conmigo Yo pienso así Cuando tú no vas conmigo Así Para todos los mentirosos Siempre